La lista es muy amplia, son parte de los gritos en silencio que claman justicia y que jamás se tienen que volver a repetir. Son ejemplos de los regímenes anteriores donde, además de esas tragedias, enriquecieron a un grupo de millonarios y de funcionarios públicos que forjaron este país en un sentido opuesto al social del pueblo. Son muchos gritos sin aliento y en silencio que siguen en nuestra sociedad reclamando justicia. Y a merced de nadie estará la soberanía de México, porque la visión del presidente, Andrés Manuel López Obrador, es social y a la vez de integrar los mecanismos para el desarrollo. ¿Qué más hubiera querido que tener las cárceles llenas de funcionarios corruptos y expresidentes que se quedan al país? ¿A Pémenos? ¿A la CFE? ¿A la privatización de la banca y de empresas del gobierno? Pero la historia camina hoy con un nuevo rumbo. No solo es ir moviando el futuro de millones de mexicanos, pero es ¿quién es capaz de continuar el proyecto? ¿Quién será? No es por falta de capacidad, porque varios la tienen. Es que no se vayan a marear y pierdan la brújula por intereses diversos. ¿Será de nuevo alguien que no aparece en escena? ¿Será alguien que ya esté haciendo proselitismo? ¿Será alguien consensuado con los vecinos del norte? Este tema es complejo y es sin duda la decisión más difícil de nuestro presidente. Algo es cierto. Este ejercicio, el destape de corcholatas, sacó lo peor y lo mejor de muchos probables candidatos. Las buenas cuentas se verán al final, y no es prudente seguir pensando que vamos en picada, como muchos lo dicen, cada vez con mayor frecuencia. Lo que urge es reformar muchas instituciones y darles más autonomía, que haya más recaudación fiscal y que el poder judicial atiende a sus áreas de oportunidad. Se necesita una Secretaría de la Función Pública, sólida, que sancione las malas prácticas de los corruptos, de empresas y funcionarios de su hogar. Se requiere una unidad de inteligencia financiera autónoma y fuerte. Un sistema de vigilancia donde el que gane más, pague más. Donde el pobre se sienta cada vez más incluido en una sociedad con los buenos años de injusticia. Larga vida a nuestro presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, eternamente en esta guerra de injusticia política.